Mi rutina de noche varía mucho de lo que yo haga durante el día. Hoy fue una entrevista de trabajo, así que me estoy quitando el maquillaje para después darme un baño. Para mi skin care yo primero me lavo la cara con este jabón de Clinique que me deja la piel súper suave. Luego aplico esta loción exfoliante por toda mi cara. Después de esperar a que se seque me aplico una crema hidratante. La verdad me deja la piel súper súper suave y refrescante al usar estos tres productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!